Rusia volvió a bombardear con misiles sobre Kiev, la capital de Ucrania, mientras que los escombros que cayeron de las armas derribadas hirieron al menos a dos personas, provocando incendios y dañando viviendas e infraestructuras, lo que dijeron las autoridades. Un video de un testigo del lunes por la mañana, de hoy por la mañana, mostró una nube de fuego y de humo elevándose en el aire sobre el horizonte de la ciudad. Las unidades de defensa aérea de Ucrania destruyeron más de 10 misiles de crucero y casi 10 misiles balísticos, según informó la administración militar de esta ciudad en la aplicación Telegram. Las alertas de ataque aéreo se emitieron en toda Ucrania durante casi dos horas antes de que la Fuerza Aérea declarara el cielo despejado. Polonia, país vecino y miembro de la OTAN, activó aviones polacos y aliados para mantener su espacio aéreo seguro durante los ataques.